Hola mi gente que tal bienvenidos y bienvenidas a otro video linuxero de Yoyo Fernández, y hoy vamos a aprender otra cosita que seguramente la sepa es mucha gente pero seguramente algunos otros u otras no la sepáis esta música así disco un poco estilo retro me recuerda a la música disco de mis tiempos ¿no? fijaros si pega algunas canciones con esta música también se pueden meter a los modern talking aquí creo yo ¿no? bueno sea como sea vamos a continuar con el vídeo porque si no no va a ser un vídeo cortito bueno voy a explicaros esto es algo que ya he mostrado de pasada en algunos otros vídeos míos pero hoy voy a centrarme exclusivamente en mostrarlo en primera instancia ¿cómo tener el gestor de tareas? he visto mucha gente que el gestor de tareas cuando tú abras una aplicación la minimizas o la tienes abierta abajo en el panel de plasma como en todos los paneles pues se muestra ¿no? aquí se muestra en forma rectangular como estáis viendo y bueno he visto que mucha gente lo tiene así no sé si es porque no conoce que hay otra alternativa o simplemente porque le gusta así totalmente respetable ojo ahí no me meto pero bueno si quieres ahorrar espacio en tu en tu panel de plasma en este caso pues hay una opción lo que pasa que sí que si la tenemos así por ejemplo empezamos a abrir aplicaciones abro firefox empezamos a abrir no sé al fin según vamos abriendo veis que se van poniendo aquí abajo llegará un momento en que lleguen ahí a tope a tope a la derecha no seguimos abriendo seguimos abriendo y como veis cada vez que abro más 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 llega para acá llegará un momento en que no quepan y se pondrán dobles o triples o no lo sé entonces bueno vamos a ver cómo ahorrar espacio haciendo que el gestor de tareas en las aplicaciones que tengamos abiertas se vean simplemente como iconos no como se ve en la en el actual cinnamon como se ve en windows 10 por ejemplo también pues etcétera no es muy fácil no vamos a cerrar aquí algunas cuantas ventanas para poder hacerlo bien tranquilamente y para poder hacerlo que no estorbe nada no bueno tenemos aquí ok y ahora ahora simplemente yo siempre recomiendo tenerlos los elementos gráficos de implasma bloqueados porque yo en alguna ocasión yo soy muy torpe no sé vosotros pues sin querer he movido algo al tenerlo desbloquear desbloqueados y me la he cargado pues si lo tenéis desbloqueado pues ya está si lo tenéis bloqueado simplemente clic derecho desbloquear elementos gráficos y una vez que tengamos desbloqueados los elementos gráficos picamos aquí en los tres puntitos dependiendo del tema plasma que estés usando soldará de una manera de otra y tres puntitos aquí a la derecha para abrir el tema de los de los plasmoides y con el cursor de ratón no vamos moviendo hasta que encontremos el gestor de tareas que viene por defecto en plama en la mayoría de distribuciones alguna a lo mejor lo pone de otra manera pero la mayoría vienen con el gestor de tareas así no en rectangular una vez que tengamos localizado el plasmoide en gestor de tareas pues aquí abajo si ponemos el cursor veis que hay como un pequeño yostino cuatro flechitas y un círculo ahí pues en ese pequeño yostick clicamos con el clic derecho del ratón ok y nos saldrá una opción una bola de dragón parece que pone alternativas a lo mejor en plasma superiores sale una flechita para que se haga directamente con un zoom menú aquí en debian estable plasma 5 14 5 sale así dependiendo de la versión de plasma en ojo cuidado bueno pues vamos aquí le picamos en alternativas y nos saldrá los elementos gráficos alternativos simplemente escogemos gestor de tareas con solo iconos como veis aquí los puntitos con solo iconos y le decimos clic a picamos perdonen en cambiar ok ya está ya hemos cambiado ahora volvemos a bloquear los elementos gráficos que si no no cargamos ok ya está así de fácil ya os digo dependiendo de la versión de plasma cuando piques alguien en el just y en el en el en el ñdese con se llame pues os saldrá de una manera u otra también a lo mejor se puede hacer desde aquí ojo cuidado vamos a ver un boom 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 y por ejemplo en añadir más elementos gráficos aquí a lo mejor clic picando bueno aquí se puede también cambiar aquí yo simplemente lo enseño así que la manera más rápida que conozco y ahora como veis el icono el icono de genome ya no está como antes en una barra rectangular simplemente es un icono simple ginecordes es un icono si abro dolphin es un icono si abro de kate es un icono y así y para llegar hasta la derecha con muchos iconos tiene que abrir miles de cosas así que yo creo que es mucho mejor que antes no al menos más cómodo y ahorra ese espacio en lo que sería en la barra inferior en el panel inferior de kd plasma no sé si sabía si este truquito supongo que sí si usáis si sois usuarios de plasma porque la gente de linux se preocupa se preocupa por lo que usa por sus sistemas operativos y por sus respectivos escritores pero bueno en todo caso si no lo sabíais espero haberos ayudado nada más yo yo fernández yo yo 308 en twitter dale like suscríbete si te ha gustado el vídeo de la ley compártelo en todas tus redes sociales dale la campanita etcétera 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 nos seguimos viendo escuchando leyendo hasta otra ocasión me encanta y